En el mundo hay personas con colores de piel y rasgos físicos distintos, sin embargo, desde el punto de vista biológico, los seres humanos pertenecemos a una misma raza. Las diferencias en el color de la piel se generan por la combinación de dos tipos de pigmentos llamados melanina. Uno marrón perduzco es la eumelanina y el otro rojo amarillento se llama feomelanina. Un pequeño número de genes definen esa combinación, aunque también intervienen otros factores como la adaptación, lo largo de los siglos o las distintas geografías del planeta. Por eso, en lugares soleados, las personas desarrollamos la piel oscura que protege contra el exceso de rayos ultravioleta, mientras que en los lugares fríos, la piel clara permite captar más de estos rayos para procesar la vitamina D y evitar el raquitismo. Recuerda, aunque nos veamos diferentes, todas y todos pertenecemos a una misma raza.